Lo vuelvo a reiterar, mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer. He puesto a disposición del público toda la información verificada. Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras. La violencia irracional nos afecta y nos indigna. Lamentablemente se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica. Tenemos tres personas graves y estamos haciendo todo lo posible para que se restablezcan. De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada. Sin embargo, pese a ello, persisten los rumores o versiones malintencionadas que hablan de fallecidos y de los cuales no tenemos registro alguno. Sin embargo, si alguien cuenta con información veraz que complemente o adicione lo que hemos divulgado, les pido hacerlo llegar a este teléfono. Al 442-101-5205. Te repito, 442-101-5205 en la opción número 4, donde estamos dando atención las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Te recuerdo que no vamos a ocultar nada. Pero hoy, más que nunca, debemos demostrar que una minoría violenta e iracunda no está representando a la sociedad queretana. Nuestros valores...